Hola chicas y chicos, bienvenidos una semana más aquí a mi canal, mi nombre Elena García, para los que si hay nuevas por aquí o habéis pinchado por primera vez en uno de estos vídeos, y para todas mis bellezas que habéis visto en la semana, muchos besitos en el vídeo de hoy, pues feliz domingo a todas porque me estáis viendo hoy domingo, hacía ya bastantes domingos que no subía vídeo, pero este vídeo va a ser extra porque os quiero contar todas las novedades como habéis visto en la carátula, todas las novedades de los regalitos de las revistas de diciembre 2022, que ya han salido pues unas cuantas, he ido hoy a la tienda de revistas, hoy sábado, y me estáis viendo mañana domingo, y os traigo los regalitos, lo que sé que va a salir fresco, 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 y algunas cositas que ya había en tienda y también os lo voy a ir explicando por aquí, y bueno que si no te quieres perder este vídeo, también os tengo una sorpresa, muy top, muy top, y la que se quede al final del vídeo pues la va a ver, es una sorpresa que os voy a dar ahora por Navidad, y bueno si te quieres quedar hasta el final del vídeo pues te enterarás de lo que se trata, así que sin más dilación, ¡dentro! Bueno chicas, lo primero que os quiero enseñar antes de meterme de lleno con los regalos de las revistas de diciembre, la, pues el adelanto, algunas ya han salido y otras están por salir, pues eso, el 20, algunas salen el 21, algunas el 22, vamos a hablar un poquito de eso, pero os quiero, esta parte del vídeo estaba atrocinada por Vesica, os quiero enseñar las joyitas que me han hecho llegar, es una marca de joyería española que siempre, 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 pues trabajo con ellos porque la calidad es brutal, y mirad, en esta ocasión me he pedido esta joyita de aquí, por ejemplo, este anillito, compañero, a este colgante que luego las cositas que llevo puestas siempre, siempre, me preguntáis, lo veréis más de cerca, todas las joyitas vienen súper bien presentadas, vienen metidas cada pieza en estas bolsitas, ya sea en tono crema o en terciopelo negro, y en esta cajita, tan mona, tan bonita, el packaging es precioso, deciros que eso que Vesica, seguro que la mayoría de vosotras ya la conoce, pero es una empresa de joyas española, que hace envío a todo el mundo, y me han dado un pedazo de código de descuento, que lo voy a poner por aquí, familia 40, un 40% de descuento, en toda su página web, sí, te estáis escuchando bien, 40% de descuento, tienen joyitas de plata, joyitas de acero, que a mí el acero ya sabéis que me gusta muchísimo para las joyas, no se ponen feas, no se les va el brillo, me parece un espectáculo, y bueno, estoy encantada, me he pedido en esta ocasión el anillo, lo estaréis viendo mejor por pantalla, el colgante, y también me he pedido este otro colgantito de aquí, que estoy deseando de ponérmelo porque me parece finísimo, este de crucecita, para, me gusta mucho superponer un colgante con otro, y también compañero al anillo, y compañero, bueno, compañero, que yo me lo he cogido más o menos todo parecido, me he cogido la pulserita, me encanta mezclar plata con oro, me encanta, en las cositas que llevo de diario, siempre mezclo plateado con dorado, porque hay a veces que me pongo pendiente de una cosa, luego colgante de otro, y me parece que queda bien, no tiene por qué quedar mal, de hecho, mi anillo de casada, mezcla los tres oros, el oro blanco, el oro amarillo, y el oro naranja, y nada, y pues eso, que estoy encantada, que me han dado el código de cuentos, 40% de cuentos, aparte de ser una marca de joyas españolas, y que hacen, pues eso, envío a todo el mundo, a la hora de que tú has echado tu joyita, que seleccione una fundación, y donan el 3% del valor de la compra, pues eso, a una fundación, donan esa ganancia, sin tener coste ninguno para ti, es decir, las joyas te cuestan lo que te cuestan, pero ellos, de la ganancia, donan el 3% a la fundación que tú elijas, que me parece una iniciativa preciosa, así que, un 10 por besica, las joyas buenísimas, me encantan los diseños, y nada, y ahora ya sí, os voy a hablar un poquito de la revista, a ver, revista de diciembre de 2022, tengo yo aquí mis chuletas, y os voy a ir hablando, la primera que os enseño, la revista Clara, trae una plancha del pelo, y un producto de belleza, en este caso, pues, un shampoo, o otro producto, yo en el que he visto, tenía un shampoo, tiene un precio de 8 euros, y eso es lo que va a traer, de regalo, más cosas que os enseño, esa es la revista Clara, yo en la, en la, librería, en la tienda de revistas que yo he estado, estaba solamente en la versión pequeñita, que dice, sale en la portada Marta Díaz, dice la fiesta de la moda, keto, la dieta keto, más grasa saludable, menos grasa corporal, maquillate para brillar, sale un poquito, 60 bolsos y zapatos que enamoras, pues enfocado un poco ya para las navidades, en la pequeñita no trae ningún regalo, pero la grande, que no estaba en mi tienda, pues trae una plancha del pelo pequeñita, y un shampoo, luego, vamos a seguir, la, saber cocinar, que es como la de saber vivir, pero es saber cocinar, pues trae, recetas para celebrar todo, para las navidades, aperitivos de fiesta, canapé, brochetas, pescado marisco, y, menú económico para invitar, roscón mousse de merengue, y hacer tronco, o sea, te viene todo el menú, desde el primer plato, hasta los postres, hasta hacer un roscón de reyes, súper bien, y luego tenemos una revista Alexa, que pone, deliciosa navidad, 45 recetas, de fiesta para compartir, pues, en total, más de 110 recetas para celebrar, vale 6 euros, y trae las dos revistas, una que es revista, y te trae recetas, y la otra que es receta, específico de recetas, está genial, y te da muchas ideitas, pues, pues eso, para los menús de navidad, que no sé vosotras, ponedmelo en un comentario, si vais a ser anfitriona, si vais ahí, de invitada, a otra casa, yo este año me toca, ser anfitriona, así que a ver, que nos inventamos de menú, esta revista viene muy bien, porque te da muchas ideas, luego la revista InStyle, te trae una revista, más un libro de historia, por 6 euros, esta creo que es del mes pasado, me parece, sí, de noviembre, esta es la de noviembre, que se me ha colado ahí, porque no han cambiado, la de este mes, pasamos a la siguiente, la L, te trae dos revistas, pone L más Harper's, Bazaar, por solo 4,95, pues traen las dos, la de Bazaar y la L, por 4,95, pero no trae regalos, dice que la venta es conjunta, inseparable, y en Canarias 5,25, en Canarias hijas, no sé por qué, pero todo cuesta más caro, luego la de Saber Vivir, te trae dos revistas, la de Saber Vivir, y una de Cocina, con guisos navideños, con recetas, y te trae dos agendas, ahí os voy a poner la foto, más de cerca, Agenda 2023, te trae ya regalitos de agendas, seguro que otras revistas saldrán todas con agendas, para el año que viene, pero de momento la que había, era la de Saber Vivir, era la de Saber Vivir, con dos agenditas, con flores muy bonitas, os pondré una foto aquí más de cerca, para que la veáis, una en verde y otra en blanco, con flores muy monas, más la revista Lecturas, bueno, he dicho el precio de la de Saber Vivir, más la de Cocina, seis euros, con la agenda, y la siguiente revista que os enseño, es la de Lecturas, que lo mismo, este mes, todas las revistas están trayendo complementos, de recetas, para estas navidades, para invitar a la gente a tu casa a comer, o para que te luzcas un poco más, y hagas comidas más elaboradas, la de Lecturas te trae, la revista en sí, el libro de, es un coleccionable de la cocina de la abuela, que te viene de regalo, que estarán dando varios en varios números, y vale cinco euros, y te trae de regalo, esta diadema de florecitas, que estáis viendo por ahí por pantalla, muy mona, con un nudito aquí, que esas suelen sentar muy bien, y vale todo el conjunto de la revista, con el regalo, cinco euros, si no me equivoco, cinco euros, y de momento, son las revistas que han salido, la woman todavía no, estoy deseando de ver, la de El Mueble Edición Navidad, todos los años me compro, la de Cosas de Casa, y El Mueble Edición Navidad, porque no me puede gustar más, o sea, yo soy una fan de la Navidad, y no me puede gustar más, la revista del Mueble de Navidad, te da una idea, te da unas decoraciones, nada más, por ver esas fotos, esas casas, esos árboles de Navidad, yo me las compro, me las compro, y me sirve también, para decorar, debajo de la mesa, o encima del mueblecito, la portada es tan bonita, suele tener las letras del mueble dorado, el árbol de Navidad tan impresionante, que te sirve como revista decorativa, para ponerla en cualquier punto del salón de la casa, y queda preciosísima, y ahora ya sí, las que habéis llegado aquí, hasta, pues hasta el final del vídeo, os quiero dar una sorpresa, y es que, en agradecimiento, pues a que me veis, a que veis mis vídeos, a que estamos creciendo mucho más en el canal, a que os gusta el contenido, pues voy a estar sorteando, en colaboración con Yeboda, porque es con ellos, con quien voy a estar haciendo, este regalazo para vosotras, este sorteazo, y es un sorteo de, un sorteo de, una rutina facial coreana, completísima, la que yo tengo en mi cuarto de baño, la que yo tengo en mi casa, pues podéis llevar una a vosotros, que tiene un valor de 141 euros, y es la más completa, la más completa, estaréis viendo la foto por pantalla, pero trae, pues, la mascarilla de barro, trae el guberto, que es jaboncito, luego te trae la manteca, te trae el spray, como para tonificar, es una rutina facial, coreana, completísima, trae los cuatro productos, y yo no puedo estar más contenta, ya lo sabéis, las que me seguís, que es una rutina muy completa, y que se nota mucho en la cara, también recordaros, que con mi código, Elena con H, Elena G43, tenéis otra vez, el 43, me lo van a volver a activar, el 43% de descuento, en la web, que para la que no os toque, o no tengáis la suerte, de que os toque, esta gama completa, que vamos a estar sorteando, por Navidad, pues, que sepáis, que en esos días, también vais a poder, comprar, la rutina facial completa, que se os queda, creo que en unos 90 euros, que está también, muy bien de precio, participar, ¿cómo vamos a participar? Va a haber una ganadora, las que no tengáis Instagram, voy a poner la opción de, que en este vídeo, en los comentarios, las que habéis llegado aquí, hasta el final, pues que me pongáis, vuestro nombre, desde qué parte, pues, del mundo, por qué internacional, el sorteo me veis, y por qué os gustaría, llevaros esta rutina, o por qué habéis venido a, me seguís, desde hace tiempo, desde cuándo me seguís, por qué me seguís, que me pongáis en comentarios, yo entre esos comentarios, seleccionaré a una persona, y por Instagram, también, las que no me sigáis, por allí, por allí, también vais a tener la posibilidad, pondré un post, hoy mismo, este mismo domingo, que también por allí, podéis compartir, seguirme en la cuenta, y estaré seleccionando, va a durar el sorteo, una semana, el domingo, 20, aquí estamos, a 10 y a 20, pues el 27, domingo, 27 de noviembre, diré la ganadora, aquí en este vídeo, pondré el nombre, en un comentario, fijo, así que podéis venir a este vídeo, a ver la, quién ha sido la ganadora, y por Instagram, también lo pondré, en el post, y la ganadora, ya le pediré los datos, ya le pediré las cosas, y directamente, os llegará a casa, vuestra rutina facial, completa, así que estoy muy contenta, gracias Yepoda, por confiar en mí, por seguir trabajando conmigo, llevamos ya trabajando, juntos, más de dos años, los productos, son muy buenos, y pues, en agradecimiento, a vosotras, que me seguís, y, y ellos, en, que conseguís, siguen confiando en mí, para trabajar, con su marca, pues, no hemos puesto de acuerdo, para realizar este sorteo, espero que estéis muy contentas, que participéis muchísimo, que tenéis una semana, para participar, y que nada, pues, que estoy muy contenta, que por aquí ya diré el ganador, y por Instagram también, si no me sigues por Instagram, te aconsejo que me sigas, que lo voy a poner por aquí, es familia un morazo, y nada, pues, que por ahí también pondré los requisitos, pondré todo, y que, que muchas gracias por estar ahí, que esto es en agradecimiento, por Navidad, siempre me gusta haceros un regalito, y esta ocasión va a ser, pues, una rutina facial completa, valorada, en más de 140 euros, y que, pues nada, que estoy muy contentísima, por poderos traer, este sorteo, así que chicas, si te ha gustado este vídeo, déjame dedito arriba, no olvides suscribirte al canal, que es el botoncito rojo, que pone por aquí abajo, suscribirse, y nos vemos muy, muy prontito, en el siguiente vídeo, un besazo, y, ¡Chao!